Dos noticias importantes en las últimas horas la Corte Penal Internacional considerará emitir una orden de arresto contra Lukashenko. El contexto de la noticia es que este organismo considera emitir la orden de arresto contra Lukashenko. Los miembros del Parlamento Europeo reconocieron al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, como involucrado en el conflicto armado en el territorio de Ucrania. En este contexto, los eurodiputados exigieron que la Corte Penal de la Haya emita una orden de arresto contra el líder bielorruso. Se espera que la Corte Penal Internacional considere emitir la orden pronto. Los expertos dicen sobre el hecho de que la emisión de una orden contra Lukashenko no afecta seriamente la situación, ya que Lukashenko rara vez sale del país. Sin embargo, cabe señalar que tras la ratificación por parte de Armenia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Lukashenko puede perder la oportunidad de visitar este país, así como varios otros estados amigos. El funcionario de Minsk, hasta la hora que grabamos el video, no había comentado sobre los cargos contra Lukashenko ni la probable emisión de la orden de arresto, pero los expertos creen que esto podría crear dificultades adicionales incluso para el jefe del Estado de la Unión en las próximas horas. Y nos vamos a ir para Colombia. El presidente Petro tuvo un rifirrafe en las últimas horas en contra del fiscal Barbosa sobre lo ocurrido en Tierra Alta, a punto de que le dijo que el Ejecutivo podría investigar a nivel disciplinario a sus propios funcionarios. Esto después de que los hechos registrados en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, se haya suscitado la tenencia de discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, en un suceso en el que un grupo de soldados, al parecer, se disfrazó de guerreros y amiguió a la población local, generando una discusión sobre quién es el responsable de llevar a cabo las discusiones relacionadas contra estas situaciones. En su mensaje incluyó un llamado al Ejército y al gobierno a colaborar en la investigación. Volver al paramilitarismo y al despojo de tierra sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe de presentar públicamente al lado del gobierno su propia investigación en estos hechos, escribió en su cuenta de Twitter. El fiscal Barbosa no pasó por alto el mensaje del mandatario y, pocos minutos después, hizo una declaración en rueda de prensa. Al principio, Barbosa expresó estar en desacuerdo por lo dicho por Petro en cuanto a que no se debe permitir la vuelta al paramilitarismo, lo cual sería una equivocación grave. Pero además, el fiscal enfatizó en que la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones recae en la Fiscalía y no en el Ejecutivo. Durante este año, he insistido en que no le corresponde al Ejecutivo realizar investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la llevará a cabo la Fiscalía General de la Nación y no permitiremos que la jurisdicción penal militar interfiera en una investigación relacionada con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país, declaró Barbosa. Asimismo, Barbosa también hizo énfasis en que existe una subestructura criminal del Clan del Golfo en esta zona del país y manifestó la necesidad de que las autoridades lleven a cabo detenciones para proteger a la población. Hizo un llamado a la participación de la Policía y la Fuerza Pública en estas detenciones sin causar temor a la población y prevenir el riesgo del paramilitarismo. El presidente Petro publicó un mensaje adicional en su cuenta de redes sociales, pocos minutos después de las declaraciones de Barbosa. En este comunicado reiteró su postura de que el Ejecutivo tiene la capacidad de llevar a cabo investigaciones disciplinarias sobre sus propios funcionarios a través del control interno y las comisiones protectoras. Claro que el Ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario a sus propios funcionarios a través del control interno y de las comisiones protectoras, escribió Petro en la red X. La conversación ha generado una nueva tensión entre el mandatario y el fiscal, quienes ya han tenido varias disputas desde que Petro asumió el cargo el año inmediatamente anterior. De igual manera, Barbosa informó que se están llevando a cabo investigaciones sobre lo que fue el ataqueado sufrido por un helicóptero del ejército que incluía una comisión de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. El miércoles 13 de septiembre ocurrió este incidente en Tierra Alta cuando una delegación de la Fiscalía fue atacada mientras viajaba en un helicóptero del ejército, el cual transportaba a 20 personas, entre ellos funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía y militares y fue objeto de hostigamiento desde tierra. Sin embargo, hay denuncias también de algunas acciones cometidas por miembros del ejército contra la población en Tierra Alta Corroa, lo que aumenta el impacto en la comunidad. De acuerdo con las acusaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo, una mujer de origen indígena habría sido agredida de forma explícita por miembros del ejército, presuntamente como disidente de la FARC, quienes atacaron en la vereda Bocas del Manso, en una zona rural del municipio de Tierra Córdoba y hostigaron a sus residentes.